Dentro del programa de convenios sociales del Ministerio, todas aquellas instituciones con personalidad jurídica que soliciten o que planteen la solicitud de convenio son atendidas y en la medida que van ingresando y cumplen con los requisitos establecidos que tienen que ver con la propiedad regularizada, que tiene que ver fundamentalmente con la personalidad jurídica, la inscripción en el RUPE, quedan en lista de espera y en la medida que vamos cumpliendo todos los requisitos de pasaje por tribunal de cuentas, hoy estamos en condiciones, no sé cuándo entró, pero supongo que debe ser cerca de un año, de poder ya firmarlo para hacerse alrededor a una partida de dinero que este año está establecida en 2 millones de pesos máximo por la cantidad de convenios que están entrando en todo el país. Eso les va a permitir en este caso a la Liga, por lo que me ha dicho ahora la Presidenta, mejorar los baños y también hacer alguna oficinita, una remodelación de las condiciones de edilicia del lugar que me parece buena cosa para esta zona y fundamentalmente para esta institución que cumple con los requisitos exigidos. ¿Cuáles son las partes que intervienen en el convenio? Bueno, directamente la Dirección de Arquitectura, del Ministerio y la institución involucrada, en este caso la Liga de Comercio. Ministro, ¿qué significa contribuir con un lugar tan importante como la Liga y en un lugar que es declarado Patrimonio Nacional? Bueno, a ver, es relevante para Punta del Este, está en una ubicación privilegiada, por supuesto, y todo lo que podamos embellecerla y ayudar a que esto suceda siempre es bueno, ¿verdad? Pero también este programa contempla situaciones muy diversas, desde lo que es una mejora en este edificio como lo que es una habilitación de bomberos en un hogar de adultos mayores. Es muy variado, ¿verdad? Clubes de baby football, actividades, instituciones que trabajan con discapacidad. Hay un involucramiento de toda la sociedad civil involucrada en la ayuda solidaria a nuestra sociedad y son socios estratégicos para cualquier gobierno y tenemos que estar siempre tendiendo una mano para que estas cosas sucedan. Ministro, ¿y con la diócesis de Amadorado de la Iglesia Católica? También hoy, ahora de acá creo que vamos para ahí, un convenio similar. Ahí tienen una institución que tiene una fuerte vocación de servicio en la comunidad y que, bueno, y que de alguna manera buscan mejorar el espacio donde tienen. Creo que van a ser una especie de lugar para las hermanas que trabajan en el lugar que eso permite trasladarlas hacia allí y mejorar el espacio que hoy tienen y que brindan servicios a la comunidad. ¿Cómo ve el desempeño de los radares de lo que va en este mes y qué avisora para la temporada? Bueno, es simplemente... Ha sido un tema que se empezó a plantear a principio de año y se instrumentó a partir del 20 de noviembre la ejecución ya sancionatoria, ¿verdad? Pero ha sido un proceso que hemos visto dentro del centro de información que tenemos en el Ministerio, un mejor comportamiento del conductor y más cuidadoso en esos lugares que están detectados como lugares que tienen dificultad y riesgo. Por eso digo, a nuestro entender, era conveniente en esos lugares que hay datos estadísticos muy relevantes de siniestros fatales, hacer algo. En algunos lugares hemos hecho obras de inversión de mayor porte, como lo es el intercambiador de Parque de Plata que inauguramos la semana pasada. Y en los lugares donde no hemos podido llegar todavía con obras de gran porte, tenemos que buscar dispositivos de velocidad que adviertan al conductor que hay riesgo. Y hoy el comportamiento ha sido mejor. Y bueno, si todos nos cuidamos, creo que vamos a estar más tranquilos. Y la señal más positiva de todo esto es que ayer recibimos el informe de una SED, donde este año, con todos estos anuncios, ya hemos logrado reducir un 12% de los siniestros fatales. Quiere decir que hay vidas que las hemos podido salvar por distintas razones. Una es la de los radares y otra es la obra de infraestructura que estamos realizando. ¿Qué se espera para estos próximos días de fin de año donde el aumento del flujo vehicular hacia el este del país es notorio? ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones son manejar con prudencia, si vamos de paseo, vamos de vacaciones. A veces nos parece que queremos llegar más rápido. Yo creo que llegando ordenado, cumpliendo con la reglamentación del tránsito, vamos a llegar todos más seguros. Aspiramos a que sea una buena temporada a todos. Y esperemos que el volumen sea grande como consecuencia de que la gente opta por Uruguay para vacacionar.